Sibonet Que te quiero unir Que toda tesoro Eres tú para mí Sibonet A la luz Yo de tu palma Pienso en ti Sibonet De mi sueño Te espero con ansia Mi canet Sibonet Si no vienes Me moriré de amor Sibonet De mi sueño Te espero con ansia Mi canet Porque tú Eres dueño De amor Sibonet Oyer Él conté mi canto De cristal Sibonet De mi sueño De mi sueño Te espero con ansia Mi canet Porque tú Porque tú Eres dueño De amor Sibonet Oyer Oyer El eco De mi canto De cristal No se puede No se puede Entre el orgullo Marihuana 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 Marihuana